Vamos a instalar Windows 8 sobre una máquina nueva, sin ningún sistema operativo por defecto, insertando el DVD de instalación y esperamos a que cargue los datos. Seleccionamos el idioma del sistema y el idioma del teclado, y damos iniciar ahora. Una vez pasado el momento de desesperación, continuamos escribiendo la clave del producto, y damos siguiente. Una vez leídos los términos y condiciones, seleccionamos aceptar los términos y damos siguiente. Usamos la configuración avanzada. Como podrán ver, aquí podremos crear y borrar particiones del disco duro. Por el momento, seleccionamos donde se instalará el sistema y damos siguiente. A continuación, mi compañera Jane les explicará lo siguiente. Windows está cargando los controladores al disco duro. Tengan en cuenta que este proceso dura varios minutos. Por lo tanto, recortaremos el tiempo sobrante. Después de la carga, la computadora se reiniciará automáticamente y procederá a la instalación. En este proceso se puede volver a desesperar, ya que su máquina se reiniciará en varias ocasiones. Ahora sí pasamos a la personalización del equipo. Introduzca el nombre que quiere para su PC y el color que desea. Como siguiente usaremos la configuración rápida. Insertamos una cuenta de correo, damos siguiente y esperamos a que la valide. Rápidamente introduzca sus datos personales, como nombre, apellido, etc. Aquí sus datos de contacto y por último checamos las actualizaciones. Escribimos lo de la imagen del CAPTCHA. Y nos esperamos otro rato. Y por último la contraseña de tu PC. Su Windows 8 ha quedado instalado. Felicitaciones, lo ha logrado. Recuerde que Windows 8 se maneja por las esquinas. Mueva su mouse a cualquier esquina para ver las opciones disponibles. Hemos llegado al inicio y Jane continuará explicando cómo se utiliza Windows 8. Primero les voy a enseñar cómo acceder a inicio. Ya sea desde el teclado con la tecla Windows o desde la barra derecha superior o inferior. Como ven, tiene un icono igual al del teclado. La siguiente herramienta se llama configuración y tiene el icono de un engrane. Aquí observamos las opciones que les voy a mostrar. Primera opción es el panel de control. Aquí están las configuraciones del hardware, software como el antivirus que Windows 8 ya cuenta con uno por default. También están las cuentas de usuarios o invitados así como los programas y sus características, teclado o mouse, entre muchas más. Ahora la siguiente herramienta es la personalización. Aquí vemos los temas de pantalla los cuales cambian como el fondo del escritorio, los colores de las ventanas y la barra de menú inicio. Como ven, solo seleccionan su preferido y guardan cambios. Bien podrán crear sus propios temas, pero eso lo verán después. Hay dos maneras de llegar a la ventana de personalización. Uno, desde la barra lateral derecha en configuraciones. Dos, da clic derecho en el escritorio y selecciona la última opción. Ahora veremos la configuración de color de ventana. Elijan el que más les agrade y guarden cambios. Ceramente es la opción con más uso. También hay configuraciones de sonido y protector de pantalla. Nos vamos a la siguiente opción de las configuraciones de las cuales es la información de la PC. Aquí vemos los detalles de hardware que contiene su PC. También hay dos maneras de entrar. Uno es la barra lateral derecha en configuraciones. Dos, estando en la ventana de mi PC, da clic derecho en equipo y selecciona propiedades. Última opción. Aquí también ven la arquitectura de su sistema operativo. Por último, los seis íconos de configuración. Redes de internet, sonido del equipo, brillo de pantalla, notificaciones, apagado del equipo, idioma del teclado. Ahora mi compañero les explicará la configuración de mi PC. Aquí pueden configurar la imagen de usuario. Elijan la que les guste o pueden cargar imágenes del sistema. Y abajo las aplicaciones fuera de sesión. La siguiente opción es el uso general. Aquí encontramos la configuración del idioma y la restauración de la PC y más. La siguiente opción es privacidad, lo cual protege nuestros datos que ven y comparten las aplicaciones. La siguiente opción es redes inalámbricas. También está el modo avión que sirve para que las redes de internet no interfieran con las del avión. Bien encuentran las redes desde el explorador. Podrán ver, voy a usar la barra de izquierda para acceder más rápidamente a las ventanas abiertas. La siguiente opción es accesibilidad. En accesibilidad se configura la PC para personas con capacidades diferentes. Continuamos con la sincronización de tu configuración, donde puedes activar las contraseñas, el explorador, aplicaciones y más. Grupos de red, está el grupo hogar, grupo de trabajo y grupo privado. Por último, Windows Update. Hay dos formas de accesar, desde configuración de la PC o en el panel de control, que siempre es la última opción. Como podrán ver, Windows busca las actualizaciones y el usuario solo las instala. Continuando con la barra derecha, siguen los dispositivos externos a su PC. Por ejemplo, la webcam, joystick, cables para TV. Por encima del icono de inicio, tenemos compartir, que sirve para tener archivos y datos públicos, así que todos los usuarios pueden verlos. Y por último, la herramienta búsqueda. Aquí podemos ingresar por nombre los programas que necesitemos abrir. También hay dos formas de accesar a la búsqueda. Desde la barra lateral derecha o clic derecho en inicio y presionamos la opción todos los programas. Para finalizar el multiescritorio, van a su barra izquierda y seleccionando uno de los programas ya abiertos, lo toman y lo arrastran al escritorio. Como verán, toma parte del escritorio donde lo suelten. Con el slider lateral, permitimos que las ventanas se ajusten centro izquierda o centro derecha. O simplemente desaparecer. O pueden seleccionar con clic derecho en el programa y seleccionar la opción acoplar a la izquierda o a la derecha. Y para cerrar los programas, en ejecución, clic derecho y cerrar. Por nuestra parte es todo. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.